Algunas de esas víctimas fueron obligadas a firmar escrituras con un fusil en la espalda y pondría a Chiquita Brands al borde de la bancarrota, si no en la bancarrota. Pero Chiquita sacó unas de la manga el pasado viernes. El reporte coronel. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Bienvenidos al reporte coronel. Después de un prolongado litigio, varias firmas de abogados estadounidenses lograron una condena civil en Estados Unidos contra Chiquita Brands. Un jurado condenó a la multinacional bananera, probada patrocinadora de grupos paramilitares, a pagar más de 38 millones de dólares a un grupo de 16 demandantes. El fallo es de por sí importante para estas familias, pero sobre todo abre un espacio para que las miles de víctimas de las acciones de los paramilitares en la zona de Urabá puedan ser indemnizadas por subas importantes. Las noticias que eran buenas para las personas que sufrieron el asesinato, no, siguen siendo buenas, que sufrieron el asesinato de sus seres queridos por acción de las llamadas autodefensas y que fueron masivamente desplazadas de la región y en algunos casos expoliadas de sus tierras, pues también tiene otro ángulo como lo vamos a ver. Algunas de esas víctimas fueron obligadas a firmar escrituras con un fusil en la espalda y con la complicidad de ciertos notarios de Córdoba y de Antioquia. También de funcionarios de la superintendencia de notaria y registro en Bogotá. Si todos recibieran una reparación similar a la del grupo de víctimas amparado por el reciente fallo de una corte de West Palm Beach, las indemnizaciones sumarían más de 16 mil millones de dólares, lo cual tendría tres efectos. Primero, sacaría de la pobreza a miles de personas. Segundo, constituiría una inyección económica grandísima para esta región de Colombia. Y tercero, pondría a Chiquita Brands al borde de la bancarrota, si no en la bancarrota. Pero Chiquita sacó un as de la manga el pasado viernes, hace unos pocos días, el 21 de junio. Presentó conjuntamente con un abogado llamado Paul Wolf un plan para posible resolución de 2.500 demandas contra Chiquita. El señor Wolf hizo esta aparición suya en apartado hace ya varios años y logró que más de 2.000 personas le firmaran poderes. Con esos poderes no buscó la mejor reparación para los afectados, sino una negociación con la bananera para que la indemnización a las víctimas se reduzca a 1.374 dólares con 74 centavos por cada persona muerta, algo más de 5 millones y medio de pesos. Los 5 millones por muertos deben ser divididos entre todos los familiares que terminarán recibiendo apenas unos pocos pesos como reparación, una infamia frente a las personas que demandan justicia. El costo total para Chiquita por todas estas víctimas representadas por el abogado Paul Wolf será de un poco más de 3.400.000 dólares, cuando debía ascender a los 4.000 millones de dólares. En la operación pierden las víctimas, que desde luego no van a tener la oportunidad por esta vía de reclamar una indemnización justa. Gana Chiquita Brands, se ahorra miles de millones de dólares, y también gana el abogado Paul Wolf. Este abogado que llegó al acuerdo o a la presentación de acuerdo tan conveniente para la multinacional bananera se va a meter al bolsillo 4.224.000 dólares sin importar cuántos acuerdos con víctimas realmente se concreten. Yo aquí lo quiero decir claramente y en el ejercicio del derecho a la opinión, el abogado Wolf se vendió a Chiquita. Las 2.500 víctimas representadas por él apenas recibirán monedas después de tanto sufrimiento. Es importante anotar que ese acuerdo solo afecta a las personas representadas por el abogado Wolf. Otras miles de víctimas seguirán reclamando una reparación justa como la reconocida por un jurado de Florida la semana pasada. Hay reclamos pendientes ante las jurisdicciones de ese mismo estado de Florida, de Washington, D.C. y de Ohio, donde opera la sede central de Chiquita. Los quiero presentar a esta hora con el Dr. Pablo Rueda. Él es un abogado colombiano que ha participado en el juicio contra Chiquita y que como experto hizo un informe sobre la cuantificación de los daños a las víctimas sobre la tasación. Ese informe sirvió para que la multinacional fuera condenada la semana pasada. Dr. Rueda, buenos días. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Mucho gusto saludarlo a usted también, Daniel. Doctor Rueda, por favor explíquenos en qué consiste la posibilidad de acuerdo presentada conjuntamente por el abogado Paul Wolf y Chiquita Brands el pasado viernes en Florida. Pues Daniel, usted lo dijo muy bien. Se consiste exactamente en lo que usted dijo. Es una oferta que se les hace a los representados por el abogado Wolf en el que básicamente lo que les correspondería a cada uno de ellos. Hay dos rangos de representados, según tengo entendido. Y dependiendo de si fueron reconocidos o no han sido reconocidos suficientemente como víctimas, les corresponde una suma mayor o menor. Pero en todo caso, corresponde más o menos a lo que usted estaba diciendo. Es decir, nunca 1.400 dólares. Más o menos. Entonces, digamos, eso en cuanto a los de Paul Wolf. Y eso es el resultado de una negociación que el abogado lleva a cabo con la compañía. En el otro caso, en el caso de los que no han sido representados por Paul Wolf, el resultado es producto de una evaluación que hace un jurado frente a la estimación de los daños sufridos por cada una de esas víctimas. Sí, es decir, mientras para para compararlo en términos como si fuera proporcional. Sé que no es porque en algunos casos los daños son más o menos por víctima. Pero ustedes por ocho víctimas mortales de esta operación paramilitar patrocinada por Chiquita consiguieron 30 y algo más de 33 millones de dólares. 38. Eso da mucho más de cuatro millones de dólares por víctima. En contraste, lo que están ofreciéndole a las víctimas del abogado Wolf o lo que les pagarían a las víctimas representadas por el abogado Wolf es 1.400 dólares. Cuatro millones y medio de dólares versus 1.400 dólares. Ya vimos que esa no es una proporción justa. La pregunta es, ¿es legal? ¿Es legal en la medida en que el juez lo acepte? ¿El juez puede aceptar esa transacción o puede decidir no aceptarla? Depende del juez. A ver, esto es una cosa muy difícil de decir, pero ¿usted piensa que el proceder del abogado Wolf en cuanto a abogado ha sido ético frente a sus representados, a esas víctimas? Mire, yo no me atrevería, digamos, a calificarlo. Eso lo dejo a los periodistas como usted. Pero lo que sí digo es que tiene una... Es muy difícil llegar a mostrar que eso que el abogado Wolf determinó era el justiprecio de la compensación que se le va a dar a sus representados es verdaderamente razonable teniendo en cuenta lo que se otorgó a los demás demandantes representados por otros abogados. Sí, señor. Esos otros demandantes representados por otros abogados recibieron esta indemnización de 38 millones de dólares la semana pasada. O no la recibieron, pero recibieron el reconocimiento. ¿Cómo se calcularon los daños para esas víctimas? ¿Y por qué estas otras víctimas solo recibirían 5 millones y medio de pesos? A ver, digamos, hay que tener en cuenta ahí varias cosas. Primero, la determinación de los daños. Este caso fue un caso decidido, es un caso complejo. Es un caso que el juez Marra decidió que se debía decidir en parte con base en el derecho colombiano, con base en el derecho de la Florida. La determinación de los daños en este caso depende no solamente, digamos, de lo que se llaman daños pecuniarios, es decir, los costos que tiene para los demandantes el hecho de la muerte o la victimización a la que fueron sujetos, sino también los daños no pecuniarios, es decir, el sufrimiento. Dentro de esos daños no pecuniarios se estimó que eran daños, digamos, objetivos, objetivables. Gracias. Gracias. Gracias.